bonjour les celé hoy hoy vamos a comenzar la clase por diciembre en español buenos días estudiantes hoy vamos a comenzar la clase para décimo año el tema de hoy son los pronombres personales y los verbos auxiliares en pantalla les estoy compartiendo una presentación que realicé para poderles explicar mejor estos dos pequeños temas ambos se encuentran en el módulo y sentí ustedes pueden observar que aquí dice décimo un décimo y dúo décimo precisamente porque es un tema que es tan importante que se encuentra en los tres módulos pero empezamos con una frase motivacional son un mayor error son mayor profesor te tardé el error tu mejor profesor es tu último error es decir que de los errores es necesario aprender primer tema los pronombres personales a ver vamos a observar por si alguno de los compañeros se ha unido bien qué es un pronombre personal los pronombres personales son palabras que nosotros utilizamos para recordar los nombres precisarlos anticiparlos o sustituirlo hay varios tipos de pronombres entre ellos personales posesivos demostrativos relativos interrogativos exclamativos indefinidos y entre estos hay a veces variaciones pero que nos interesa hoy solamente los pronombres personales que es un pronombre personal esa es la palabra que nosotros utilizamos para designar a la persona que habla que sería en español la primera persona a la persona a la persona a quien se le habla es decir la segunda persona a aquellos de quienes estamos hablando es decir la tercera persona es importante que sepamos o recordemos que los pronombres tienen género y número esto que significa significa que si hablamos de género pueden ser singulares o plurales o plurales y si hablamos de género pueden ser pueden ser masculinos o femeninos y si hablamos de números pueden ser singulares o plurales a ver entonces cuáles son los pronombres personales recordemos cómo son en español yo tú él o ella nosotros vosotros vosotros o ustedes en lenguaje familiar ellos y ellas en francés entonces cómo funciona o cómo se dice permiso yo se dice yo se dice yo y por qué le hemos puesto del otro lado de ese yo una j con un apóstrofe es que esto es considerando unos casos especiales que más adelantito se los voy a explicar segunda persona tú se escribe igual solamente que sin nuestra muy conocida tilde y no se pronuncia la u en francés no se pronuncia así como nosotros la pronunciamos hay que pronunciarla como si fuésemos a decir una y y con la boca mucho más cerrada y eso como suena suena y entonces si dijéramos tú tendríamos que obligatoriamente decir que este sonido es importante practicarlo y quiero que tengan la confianza de hacerlo en la comodidad de su casa en un tiempo que tengan libre porque es importante llegar a tener la confianza de poder pronunciar este sonido que es imprescindible y se encuentra dentro de muchas palabras no solamente en el pronombre tú entonces tercera persona del singular él o ella aquí se complica la cosa porque en la tercera persona del singular en el francés tenemos tres pronombres y él y él es lo que nosotros decimos como él él es el pronombre de tercera persona singular masculino en francés es y y ella se dice él entonces aunque es yo hice una pequeña diapositiva explicando en el on normalmente la explicaría después pero vamos a explicarla inmediatamente para ver si la comprensión es mejor el pronombre sí técnicamente es un pronombre personal por lo cual a veces en otras con conjugaciones modos y tiempos no existe no tiene un equivalente al español es decir no puede ser traducido de manera exacta es uno de los sujetos uno de los pronombres más populares de todo el francés para ser utilizado como sujeto de la oración se construye siempre con la tercera persona del singular como ven ustedes regresando a la diapositiva en la que estábamos al inicio aquí está en la casilla de la tercera persona del singular y digo el singular porque si vamos a la tercera persona del plural aquí abajito podemos observar que obviamente ese on no tiene un plural verdad qué otra cosa más tenemos que saber del on si bien es cierto el on no puede ser traducido de manera exacta porque no existe una palabra que que tenga el significado exacto de on si existen traducciones aproximadas y en este punto tenemos que aclarar que el on tiene dos funciones uno que es la que encontramos en la segunda viñeta decir nosotros en lenguaje familiar es decir lenguaje informal el lenguaje que usted utiliza con sus amigos con sus compañeros y con los miembros de su familia con quien tenga más confianza ahí es que usted va a decir un en vez de decir nosotros y este es un truco muy útil porque cuando usted está en empezando en el aprendizaje del francés es muy común que cuando lleguemos al nosotros en la conjugación de algún verbo nos resulte que a veces es en nosotros no tenemos la confianza de pronunciar la palabra que constituye el verbo como luego tal vez lo podrán ver entonces o no lo recordamos porque apenas lo estamos viendo lo vimos una vez y ahorita no me acuerdo eso no eso es muy común que suceda cuando nos ponemos nerviosos entonces qué pasa es súper fácil recordar casi siempre la conjugación de la tercera persona del singular y por eso es que es tan popular este como sujeto de la oración porque en vez de decir nosotros como no me acuerdo el verbo decimos un y entonces el verbo que va con un es el mismo que el verbo que va con él y que va con él y casi siempre es mucho más fácil de recordar ahorita lo vamos a ver en un par de ejemplos que tengo otro significado aproximado de nuestro pronombre o es alguien y esto como se usa no es que la palabra alguien significa un sino que él la función de la palabra alguien muchas veces puede ser llenada con el pronombre o de la siguiente manera usted está contando una historia y dice alguien dice por allí o alguien hizo tal cosa y vamos a descubrir quién es la gente cuando usted está contando una historia y te dice la gente piensa de tal manera o la gente es de tal manera o la gente dice tal cosa la otra manera es cuando decimos la expresión esto se hace así esto se celebra en tal lugar es esa expresión se que la he puesto entre comillas de manera impersonal ese sería nuestro pronombre o si estuviéramos hablando en francés cuando vamos a decirle a la mamá pero es que cómprame un iphone porque es que todo el mundo tiene un iphone todo el mundo si usted no quiere decir todo el mundo y estuviese hablando en francés usaría nuestro pronombre o y cuando hablamos de uno es que uno es así es que cuando uno se convierte en adulto o es que cuando uno es niño en este tipo de expresiones en vez de decir uno uno perfectamente puede decir un ven que en español lo usamos todo el tiempo pero es que como pronombre no existe porque todas estas palabras tienen en español y en el francés tienen otras funciones entonces para hacer estas funciones de las que estamos hablando específicamente hoy usamos un y nos hemos quedado a mitad vamos para la parte del plural cuando nos cuando decimos el pronombre de la primera persona del plural eso es nosotros y como se dice en francés no sin la s se escribe pero no se pronuncia y hay unos casos especiales donde se transforma en otra letra pero ya vamos para llegar entonces segunda persona del plural que sería vosotros o ustedes eso se pronuncia igual sin la s tercera persona del plural ellos y ellas se pronuncia él cuando es ellos se pronuncia él cuando es ellas y deben estarse preguntando pero como voy a diferenciar cuando alguien nos habla de singular o cuando alguien nos habla en plural eso es muy sencillo necesitamos a nuestros verbos auxiliares para salir de esa duda pero vamos a retroceder un poquito y recordemos que es un verbo esto es importante porque cuando uno aprende un idioma nuevo a veces confundimos un tipo de palabra con otro tipo de palabra ejemplo de esto algunas personas cuando están aprendiendo un idioma nuevo es muy común que se equivoquen piensen que están usando un verbo cuando en realidad están usando por ejemplo un adjetivo sonará tonto porque lo estoy explicando en español pero yo lo he visto en el salón de clases y quiero evitar esa confusión recordándoles que es un verbo verbo es palabra variable que significa esto el verbo una palabra que se transforma porque va acompañado en una oración el verbo va acompañado del sujeto en el caso nuestro son casi siempre los pronombres para ponerlo de manera sencilla los pronombres y entonces dependiendo a cada sujeto cuál es el sujeto o cuántos sean los sujetos ese verbo se va transformando por eso decimos que es una palabra variable ese verbo además de ser una palabra variable él expresa una acción esa acción puede ser recibida realizada o padecida por el sujeto y también tiene la función de indicar el estado del sujeto en la oración ahora que es un verbo auxiliar que en realidad es lo que nosotros estamos hablando hoy ese es un verbo que ha perdido su propio significado y sirve para expresar modos y tiempos de otros verbos ejemplos de estos son los verbos de los que vamos a hablar hoy y que están en nuestros módulos el verbo etre y el verbo aguara primero y comenzando qué significa el verbo etre etre significa ser y significa estar en la diapositiva escribí ser o estar porque porque cuando usted es no está hablando de que usted está y cuando usted está no está hablando de que usted es y dependiendo del contexto de las otras palabras que acompañen a ese verbo y a ese sujeto en la oración entonces vamos a saber de qué estamos hablando en inglés este verbo tiene un equivalente que es el verbo to be ahora qué significa avoir avoir significa tener o haber también tiene un equivalente que sería el verbo to have bien cómo se conjuga el verbo etre je suis tu es il es él es on es y vamos a parar aquí note se que en la primera persona yo soy importante que practiquemos ese yo eso es una cerrada aquí hay que cerrar más la boca mucho más este es un sonido que como no existe en español debemos practicarlo bastante y ténganse paciencia que roma no se construyó en un solo día y por supuesto un idioma no se aprende en un solo día esto es práctica práctica y paciencia y también constancia entonces yo soy tu e il e paramos aquí otra vez son tres letras est y solamente pronunciamos la e verdad el e el e on e si lo dijéramos rápido sería il e il e on e vamos para los plurales no son note se que aquí se juntan dos eses si tuviéramos en la mano algunos apuntes de fonética que por supuesto no figuran en nuestro módulo porque si no entonces nuestro módulo sería muy 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 pero muy grande encontraríamos que lo primero que nos dice de cuando de cuando vemos dos eses juntas porque no es otra cosa que tener dos eses juntas usted va solamente a pronunciar una segunda persona del plural buset recuerdan que yo les dije que en bu y en nu la s no se pronuncia menos que encontramos un caso especial bueno chicos y aquí que encontramos nuestro caso especial este verbo empieza en una vocal que es la e nuestro pronombre termina en una s que hacemos hacemos una especie de si podemos utilizar la comparación matrimonio entre el pronombre y el verbo de la siguiente manera la s se va a transformar a la hora de pronunciar el bu en una zeta y el verbo lo vamos a pronunciar como si fuese una sola palabra con el bu entonces no vamos a decir bus no vamos a decir con una zeta bien sonora como si fuese el sonido un sonido parecido a los que hacen los insectos voladores bien y el son el son el son y aquí encontramos la respuesta de cómo diferenciar si hablando de él y ella estamos expresándonos en singular o en plural si hablamos en singular diríamos y le si habláramos en plural diríamos el son si habláramos en singular diríamos el e si habláramos en plural diríamos el son bien sumamente sencillo solo es practicarlo aprendérselo y tratar de sentirse cómodo al pronunciarlo eso es práctica tenganse paciencia y podrán lograrlo bien acá hay unas expresiones que acompañan al verbo entre que son muy útiles estas voy a permitir que ustedes las busquen y encuentren el significado de ustedes mismos porque la verdad es que es mucho más interesante buscarlas pero las de la siguiente diapositiva si se las voy a decir varias por ejemplo etre d'accord cuando yo le propongo algo y a usted le parece que está bien eso que yo le propongo usted dice yo soy d'accord a eso se le llama etre d'accord cuando uno llega a la hora ni más ni menos ni un minuto antes ni un minuto después eso se llama etre a l'heure y uno dice je suis à l'heure tu es à l'heure il est à l'heure cuando uno llega antes de la hora decimos je suis en avance tu es à la en avance il est en avance y bueno hasta aquí esas expresiones con etre Vamos con agua. Con agua encontramos otra vez ese primer pronombre personal que hay que hacerle una operación especial porque tenemos un caso especial. Nuestro verbo, otra vez, comienza con una vocal. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos la E, le ponemos una apóstrofe y a la hora de escribirlo lo ponemos pegado a ese verbo. En este caso sí lo ponemos pegado y se pronuncia como una sola palabra también. Pero aquí, como está la apóstrofe, ese verbo que solamente es una A con una I se debe escribir pegado. Yo no lo hice porque quería que también en su cerebro recordaran cuáles son los pronombres y cuál es el verbo. Entonces, ¿cómo se pronuncia eso? Y deben estarse preguntando en este preciso momento, ¿cómo es que una persona puede diferenciar si alguien le habla usando solo el pronombre o si la persona está diciendo yo tengo? Eso es sencillo. Todo está en el sonido. Yo, que es el sonido cerrado que en español no existe, es el pronombre. Y yo, eso es el sonido abierto, normal, común y corriente que nosotros conocemos igualito al del español, es yo tengo. Yo, yo. Yo, yo tengo. Hay que practicarlo. Los invito a que lo practiquen en casa hasta que consideren que lo han dominado. De nuevo. Tú. Sonido que hay que practicar. A. Solo se pronuncia la A. Sí, profe, profe, pero es que hay una S. Sí, ya la vi. Sí, en este idioma hay cosas que están escritas y no se pronuncian, a menos que exista un caso especial. Pero en este caso decimos tu A. El A y la A con A. Si él tiene, ella tiene, nosotros tenemos. Sí, recuerden que ON es otra forma de decir nosotros. Para verlo de manera más sencilla, los estudiantes principiantes de las clases de francés, en general lo que se les dice, para que no se abrumen, es que ON es una forma, una manera informal de decir nosotros. Entonces, y la A, él tiene, el A, ella tiene, ON es una A, se tiene, o nosotros tenemos. Nuzabón. Caso especial, convertimos la S en Z y casamos nuestro pronombre NU con abón. Nuzabón. Buzabé, otro caso especial, volvemos a convertir nuestra S en una Z y casamos nuestro A, B, con nuestro pronombre B. Buzabé. Il Zon, el Zon, igual, el mismo caso especial. Y aquí vemos, otra vez, diferencia muy grande entre I, la A y entonces cuando tenemos I, ON, I, Zon, perdón. I, la A, I, Zon. ¿Ven? Y como yo diferencio ellos tienen de ellos son. Ah, sencillo. Ellos tienen, I, Zon. Ellos son, I, Zon. ¿Ven? La S suena normal cuando estamos hablando del verbo etre. Expresiones con el verbo abuar. Acá hay algunas, pero igualmente voy a dejar que busquen para que sientan que ustedes están haciendo un esfuerzo aunque sea pequeñito. Le preguntamos al mejor amigo que en esta clase es el diccionario. Bien. Le voy a decir algunas también de esta diapositiva. Je vais à un dé. Una de las expresiones más sencillas y más útiles. Tengo necesidad o necesito ayuda. Pero también usted puede ser que no necesite ayuda. Usted puede ser que necesite ir al baño. Je vais à un dé. No está escrito aquí, pero esta es la frase más popular alrededor del mundo cuando usted está en una clase presencial de francés. Así que es muy bueno recordarla. Je vais à un dé. Tengo ganas de voyager, de viajar. Otra expresión súper útil. Yo tengo ganas de viajar. Pero usted puede ser que no tenga ganas de viajar, sino que tenga ganas de escribir o de comer. Y lo único que tendría que agregarle a ese jeavid de es, en vez de voyager, cambiarle por otra cosa que usted quiera hacer. Bien, vamos a las actividades. Como ven, se pueden darse cuenta que este es un tema que es tan importante que se encuentra en los tres módulos. Pero vamos al módulo de décimo. En el módulo de décimo, dice aquí que son las actividades del tema nueve. Vamos a observarlas aquí. Yo tengo una versión virtual del tema nueve. ¿Por qué no vamos hasta el tema nueve? Porque el tema nueve son los pronombres personales. Permítanme ver qué página es. Página 28. Página 28. Bien. Estas son las actividades de la página 28. Es posible que en el módulo que ustedes poseen físicamente haya una diferencia. Pero les estoy mostrando esto en pantalla para que puedan observar. Dice aquí, activité on. Responde, les suivan question. No olviden que esto hay que hacerlo en compañía del mejor amigo que en esta clase se llama el diccionario. La actividad número dos, esta actividad es escribir el pronombre personal que corresponda en la línea. Aquí a veces simplemente son los nombres. Recuerden que la función principal del pronombre personal es reemplazar los nombres. Entonces, pregúntense a ustedes mismos para resolver esta actividad estos nombres o este nombre. Si vamos a reemplazarlo por un pronombre personal, ¿cuál sería? Piénsenlo primero en español para que les sea un poquito más sencillo. Ténganse paciencia ustedes mismos porque acuérdense que apenas estamos conociendo este idioma. Y a pesar de que es familia del español, pues es nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Silví es cristal. Silví es nombre de mujer. Cristal es también nombre de mujer. Entonces, son dos chicas. Y si vamos a reemplazar los nombres de estas dos chicas, ¿cuál pronombre usaríamos en español? Cuando ustedes tengan la respuesta a esa pregunta, entonces, pregúntense, ¿qué pronombre corresponde en francés a este pronombre que está en español? Bien, entonces, acá hay otra actividad que es el tema cuatro. Que es la actividad que corresponde a nuestros verbos auxiliares. Les muestro aquí la página porque en mi módulo es la página 14, pero es muy probable que en sus módulos físicamente, en uno que otro, sea una página diferente, ¿verdad? Entonces, aquí hay una pequeña teoría que tiene mucho que ver con lo que les acabo de explicar. En el cuadro de la derecha encontramos el verbo avoir. En el cuadro de la izquierda encontramos el verbo etre. Entonces, quiero que antes de desarrollar las actividades, es más, a mí me gustaría que antes de desarrollar la actividad del tema de los pronombres personales, desarrollaran la actividad del verbo avoir y del verbo etre, porque me parece que estas son un poquito más sencillas. Pero antes de desarrollar eso, quiero que agarren estos dos cuadros en su módulo y con lápiz o con bolígrafo o con resaltador, con lápiz de color, con lo que usted tenga a mano o que a usted le parezca que pueda funcionar, me subrayen en cada cuadro la palabra que constituye el verbo, solamente el verbo. Por ejemplo, en la expresión je suis, ¿cuál de esas dos palabras es el verbo? Porque esto le va a ayudar a usted cuando llegue a estas actividades... Ah, por cierto, también en estos ejemplos quiero que los subrayen. Cuando usted llegue a esta actividad con el verbo etre, entonces aquí lo que le están pidiendo es completar con el verbo etre. Y quiero que les sea fácil a ustedes identificar cuál de estas palabras que están en estos cuadros. En realidad, como es el verbo etre, es en el cuadro de la izquierda. ¿Cuál de estas palabras que aparece en el cuadro de la izquierda? Es la palabra que va en cada una de esas líneas. Entonces, después de eso, aquí dice que hay que escribir 10 ejemplos con las profesiones y las nacionalidades. Quiere decir que ustedes tienen que buscar en su mejor amigo, es decir, en diccionario, 10 profesiones y nacionalidades. Esto en realidad es con el verbo etre. Porque nosotros decimos yo soy panameño, yo soy ecuatoriano, y etc. Y por favor, traten de variar los pronombres. Incluso, en vez de pronombres, perfectamente pueden hacerlo con nombres. ¿Por qué? Porque la función del pronombre es reemplazar al nombre en la oración. Entonces, para que no sea tan repetitivo, si son 10 ejemplos, entonces podemos agregar a los pronombres, a los ejemplos, en esas oraciones, nombres de personas. Y bueno, esto ha sido todo. Es un placer que veáis hoy, espero que veáis un buen weekend. Y hay algunas dudas, podéis escribirme en WhatsApp o e-mail. En español, ha sido un placer verlos hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana. Cualquier duda o pregunta, pueden escribirme al WhatsApp o al correo electrónico. Au revoir.